Liturgia de las horas, jueves de la primera semana del tiempo de cuaresma, Salterio 1, 25 de febrero, vísperas, oración de la tarde. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno. Señor, la luz del día ya se apaga, la noche va extendiendo sus tinieblas, alumbra lo más hondo de las almas en este santo tiempo de cuaresma. Conoce nuestra vida y nuestra historia, y sabes que también hemos pecado. Por eso hacia ti nos dirigimos, confiando que seremos perdonados. Unidos con la iglesia recorremos la senda que nos lleva hasta el Calvario, llevando en nuestro cuerpo tus dolores, sufriendo lo que aún no has completado. Escucha nuestra voz, amado Padre, que junto con tu Hijo Jesucristo, enviaste tu Espíritu a los hombres, sellando con tu gracia de los destinos. Amén. Salmodia. Señor Dios mío, a ti grité y tú me sanaste. Te daré gracias por siempre. Salmo 29. Acción de gracias por la curación de un enfermo en peligro de muerte. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado, y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor Dios mío, a ti grité y tú me sanaste. Señor, sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Tañer para el Señor fieles suyos, da gracias a su nombre santo. Su colera dura un instante su bondad por vida. Al atardecer nos visita el llanto por la mañana el júbilo. Yo pensaba muy seguro, no vacilaré jamás. Tu bondad, Señor, me aseguraba, el honor y la fuerza, pero escondiste tu rostro y quedé desconcertado. A ti, Señor, llamé, supliqué a mi Dios. ¿Qué ganas con mi muerte, con que yo baje a la fosa? ¿Te va a dar gracias el polvo o va a proclamar tu lealtad? Escucha, Señor, y ten piedad de mí. Señor, socórreme. Cambiaste mi luto en danzas, me desataste el sallal y me has vestido de fiesta. Te cantará mi alma sin callarse. Señor Dios mío, te daré gracias por siempre. Glorí al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Dios mío, a ti grité y tú me sanaste. Te daré gracias por siempre. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta al delito. Salmo 31 Acción de gracia de un pecador perdonado Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta al delito. Mientras callé, se consumían mis huesos, rugiendo todo el día. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi sabia se me había vuelto un fruto seco. Había pecado, lo reconocí. No te encubrí mi delito. Propuse, confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Por eso que todo fiel te suplique en el momento de la desgracia. La crecida de las aguas caudalosas no lo alcanzará. Tú eres mi refugio. Me libras del peligro. Me rodeas de cantos de liberación. Te instruiré y te enseñaré el camino que has de seguir. Fijaré en ti mis ojos. No seáis irracionales como caballos y mulos, cuyo brigo hay que domar con freno y bría. Si no, no puedes acercarte. Los malvados sufren muchas penas. Al que confía en el Señor la misericordia los rodea. Alegraos, justos, y gozad con el Señor. Aclamadlo los de corazón sincero. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito. El Señor le dio el poder, el honor y el reino, y todos los pueblos le servirán. Cántico. El juicio de Dios. Apocalipsis. Gracias te damos, Señor Dios omnipotente, el que eres y el que eras, porque has asumido el gran poder y comenzaste a reinar. Se encolerizaron las naciones, llegó tu cólera, y el tiempo de que se han juzgado los muertos, y de dar el galardón a tus siervos, los profetas y a los santos, y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de arruinar a los que arruinaron la tierra. Ahora se estableció la salud y el poderío y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo, porque fue precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. Ellos le vencieron en virtud de la sangre del Cordero, y por la palabra del testimonio que dieron, y no amaron tanto su vida que temieran la muerte. Por esto, estad alegres cielos y los que moráis en sus tiendas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor le dio el poder, el honor y el reino, y todos los pueblos le servirán. Lectura de la Carta de Santiago 4, 7, 8 y 10 Vivid sometidos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, lavaos las manos, purificad vuestros corazones, gente que obráis con doblez. Humillaos en la presencia del Señor, y Él os ensalzará. Responsorio Yo dije, Señor, ten misericordia. Yo dije, Señor, ten misericordia. Sáname, porque he pecado contra ti. Señor, ten misericordia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Yo dije, Señor, ten misericordia. Cántico evangélico, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Cántico de María, alegría del alma en el Señor, Lucas 1, 46, 55 Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Preces, oremos a Cristo, el Señor que nos dio el mandamiento nuevo de amarnos unos a otros, y digámosle, acrecienta, Señor, la caridad de tu iglesia. Maestro bueno, enséñanos a amarte en nuestros hermanos y a servirte en cada uno de ellos. Acrecienta, Señor, la caridad de tu iglesia. Tú que en la cruz pediste al Padre el perdón para tus verdugos, concédenos amar a nuestros enemigos y orar por los que nos persiguen. Acrecienta, Señor, la caridad de tu iglesia. Señor, que la participación en el misterio de tu cuerpo y de tu sangre acreciente en nosotros el amor, la fortaleza y la confianza, y de vigor a los débiles, consuelo a los tristes y esperanza a los agonizantes. Acrecienta, Señor, la caridad de tu iglesia. Señor, luz del mundo que por el agua concediste al ciego de nacimiento el poder ver la luz, ilumina nuestros catecúmenos por el sacramento del agua y de la palabra. Acrecienta, Señor, la caridad de tu iglesia. Concede plenitud de tu amor a los difuntos y haz que un día nos contemos entre tus elegidos. Acrecienta, Señor, la caridad de tu iglesia. Con el gozo de sabernos, hijos de Dios, acudamos a nuestro Padre diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos, Señor, haz que nos inclinemos siempre a pensar con rectitud y a practicar el bien con diligencia. Y puesto que no podemos existir sin ti, concédenos vivir siempre según tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.